Descontrolados con las ganas que tenemos Y besar tu boca Bueno, soy Arlene Schmuhn y acá soy la profe de la colonia Y bueno, acá estamos haciendo actividades de juego de iniciación en cada deporte Como fútbol, volei, natación, gimnasia deportiva Y hacemos juegos también como en la arena Y nada, en el agua Tiziana Pablo y también soy una de las profes de acá, de la colonia ¿Y qué es lo más lindo de la colonia? Y para los chicos la pile Llegan y ya se quieren meter, pero bueno Eso es lo más lindo, también el compañerismo Le enseñamos a compartir, a que jueguen todos juntos Es muy importante para su recreación, ¿no? Sí, es muy importante Para que crezcan también, sabiendo ya ¿Y lo que más disfrutan los chicos que la pileta? La pile y bueno, compartir, hacer juegos, ir a la plaza Eso, nada más Estuvimos charlando un poco con los chicos Y bueno, todos tenían sus gustos diferentes, ¿no? Pero bueno, la pileta es con el calor Lo que más quieren Llegan y dicen, ¿cuándo hago la pile? Castillo de Arena Castillo de Arena, a veces hacen concursos de Castillo de Arena En quien lo hace más grande, más alto Con más torres La colonia es lo mejor que hay para nadar Jugamos mucho Les aconsejo venir De la colonia me gusta hacer amiguitos Para mí la pileta es lo más lindo para disfrutar hacer cosas También nos divertimos mucho Con la señora Arlo y las otras Esto es lo más lindo que hay Todo para mí Haciendo buenos amigos Y todo para bien Sí, está bien Me encanta cuando viene gente nueva Porque hacemos muchos amigos Y nos divertimos mucho Me gusta toda la colonia Pero también me encanta la colonia Y me encanta todo Casi Casi todo De la pileta onda O sea, la parte onda Un poquito Le dije a mi mamá que cuando Que mañana cuando me vienen A traer la bici mis abuelos No sé, no me acuerdo Nada más Yo después